La Madre Cristo En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas hay Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Para ir con mi Jesús Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Para ir con mi Jesús La paz de Cristo Sigue cantando En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre, en la casa de mi padre Muchas moradas hay Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Para ir con mi Jesús Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Para ir con mi Jesús Oye Hugo Sueña me si sacas con mi sabor La paz De Cristo Yo me voy a preparar Y yo me voy a preparar Oye Suena me esa trompeta con sabor Impulso Records La casa del sabor